Mi nombre es Julieta Miguel Martínez García, tengo 24 años y actualmente vivo con mis dos hijos pequeños y mi esposo. Antes de entrar al proyecto CIMA me dedicaba a ser ama de casa y madre de tiempo completo. Sin embargo, aunque me gustaba, me sentí un poco desanimada ya que quería hacer más cosas por mí y por mi familia. Deseaba poder entrar al mundo laboral, terminar mis estudios. Para mí no fue difícil adaptarme al proyecto por la confianza brindada en el grupo, tanto de mis profesores como de mis compañeros. El proyecto se adaptó perfectamente a mis necesidades. Ser parte del proyecto CIMA ha significado muchos cambios en mi vida, sobre todo en mi salud emocional. También me ha permitido relacionarme con las personas de mejor manera. Mi autoestima mejoró tanto que puedo verme, reconocerme, ver en mí una persona con muchas cualidades. Adquirí nuevas habilidades digitales que me están sirviendo para donde estoy laborando actualmente, que es atención a clientes en una empresa multinacional. Aprendí a hacer uso de la computadora, de los programas, de plataformas de diseño, navegadores y páginas de internet. Todo esto a través del curso de habilidades digitales brindados por CIMA a través de la plataforma virtual de DETROS por de Américas. Mis siguientes pasos son seguir estudiando una carrera profesional, seguir desarrollándome en el área donde fui capacitada y poder estudiar ya sea enfermería o biología. Conseguir un empleo formal y digno fue un gran paso para mí y un logro personal. Me he demostrado que puedo ser económicamente independiente. Hoy me siento más optimista. Nunca pensé que lograría tanto con solo hacer una cosa que era comprometerme. Sin duda pertenecer a CIMA ha sido la mejor decisión de vivir.